Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo una reseña Estoy de vuelta con la reseña, así que espero les gusten mucho estos videos Y bueno, el protagonista de este video es este producto de la marca El Vive, L'Oreal Paris El Vive Les leo lo que dice el producto Rizos largos de ensueño Rizos de ensueño sin parar Es crema para peinar que se deja en el pelo desde la mañana, desde el día hasta la noche Hidrata y define por el día Y por la noche te da ese efecto como de que dormiste con una funda para tu almohada de seda Este producto dice que está formulado con ácido alurónico y aceite de castor Es tu producto que debes de tener desde la mañana hasta la noche Para tener tus rizos de tus sueños, sea en la mañana o sea en la noche Te va a proteger y revivir cualquier tipo de rizos Por el día dice, te da 4% más definición Y por la noche el efecto de que dormiste con una almohada de seda 80% menos frizz Apliquen el pelo mojado o seco Antes de salir, estiliza tus rizos como decías Por la noche dice para unas mañanas más fáciles Con menos enredos Sus rizos se mantienen esculpidos y manejables desde la mañana hasta la noche Ayuda a proteger de la humedad Para esta reseña me voy a estar definiendo los rizos con mis dedos Así que voy a remojar un poquito más mi pelo Porque ya se me secó un poco Y luego voy a proceder a aplicarme el producto Bueno, esta es la consistencia del producto Voy a aplicar bastante Este paso lo voy a hacer en cámara rápido más adelante Porque lo hago todo el tiempo Así que no hay necesidad de hacerlo en cámara lenta Vamos a aplicar el producto muy bien por encima y por debajo del pelo Les diré que el olor del producto está bastante rico Se siente un poquito fuerte cuando te estás aplicando el producto Pero huele bastante rico No le sabría definir a qué huele Huele como a un perfume que te hubieras echado O sea, no les estoy diciendo que es exagerado Que no van a aguantar Pero sí se siente bastante fuerte Pero ya después que seca el pelo sí se siente Pero no tan fuerte como cuando te lo estás aplicando Me imagino que es porque lo estás oliendo así Eso sí que el pelo te queda oliendo bastante, bastante rico El producto se siente suave al momento de aplicarlo Al momento de desenredar con este producto Siento yo que no tengo la facilidad de desenredármelo Como con otros productos Pero con otros productos es como que me paso el cepillo así súper facilito Y con este como que me tanto quizás un poquito más Solo es un poquito la diferencia Pero sí la puedo notar Porque ya que el pelo está desenredado Este no tengo ningún problema Como pueden ver en aplicarme la crema Antes de ver los resultados les comento Que este producto lo conseguí por Amazon Y bueno aquí están los resultados Este para este momento todavía no me había tocado el pelo Pero ve que cuando a uno se le seca el pelo Le queda ese efecto como un poco duro del producto Ya cuando se seca Pero bueno luego proseguí a hacer ese movimiento con las manos Para quitarle ese efecto Para que ya me quede el rizo como quiero que me quede Y bueno ahora sí Así es como me queda el resultado del producto Este le puedo estar poniendo bastantes tomas para que puedan apreciar este Los resultados Realmente el producto hidrata y humecta el rizo O sea se te ve bien como bien nutrido el pelo Bien bonito A pesar de que te lo hidrata Te lo humecta Sí me quedó volumen La verdad es que sí me gustó Que me queda volumen Ustedes saben que a mí eso me encanta Diría que quizás le bajó un poquitito Casi nada al volumen Pero creo que es un buen balance O sea te lo hidrata Te lo humecta Y además de eso te da volumen Está muy muy bueno eso Luego con respecto al freeze Como pueden ver en esta parte de atrás Es donde yo tengo más freeze Y sí claro se me ve freeze Mi pelo yo les he comentado Siempre tiene freeze Me ponga lo que me ponga Siempre voy a tener freeze en mis rizos Pero sí el producto cumple lo que promete Con respecto al freeze No me deja tanto freeze Como me dejan otros productos Así que en conclusión El producto sí cumple lo que promete De igual manera Para los gustos Los colores Quizás hay personas Que no les gusta Volumen Qué sé yo Así que yo sí se los recomiendo Está muy bueno el producto Y también te deja el pelo oliendo Bastante rico Espero les haya gustado esta reseña Si tienen una sugerencia Alguien producto que quieren que pruebe Déjenmelo saber en los comentarios Como siempre Muchísimas gracias por ver Si les ha gustado este video No olviden darle me gusta Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!